David y Goliat. Un día, el padre de David le pidió que le llevara algo de comida a su hermano que estaba en la batalla. David estaba emocionado de irse. Cuando llegó, descubrió que todos tenían miedo del enemigo. Había un gigante grande y fuerte llamado Goliat. Él dijo, envía un hombre para pelear conmigo. Si ganas, te serviremos, pero si yo gano, tú y tu gente deben servirnos. David no entendía por qué todos tenían miedo de luchar contra este gigante. David recordaba que Dios fue fiel y fuerte. Cuando un león o un oso atacarían a David y sus ovejas en el campo, Dios siempre protegería a David. David sabía que Dios haría lo mismo contra Goliat. David dijo, lucharé contra este gigante. Fue a hablar con el rey Saúl. El rey Saúl dijo que David debía usar su armadura para protegerlo. Saúl era grande y alto. David era pequeño. La armadura de Saúl era demasiado grande para él. David dijo, no necesito una armadura para protegerme. Dios cuidará de mí. David bajaba al río y conseguía cinco piedras. Fue a luchar contra Goliat. Goliat pensaba que era una broma enviar a un niño a luchar contra él. David tomaba una piedra, la ponía en la onda y le disparaba a Goliat. Se golpeaba la cabeza y caía al suelo. Dios había protegido una vez más a su pueblo.